Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luchaté, bienvenido al programa. Buenas noches, Alexandra. Buenas noches, Luchaté. Buenas noches. Señores, me permito recordarles que a partir de mañana, viernes a la mañana noche, seré agente libre. Ajá, como Lionel Messi. Así. Comenzamos con la noticia de la visita relámpago del expresidente Donald Trump a la frontera entre México y los Estados Unidos. Detalle curioso, acompañó hasta el puesto migratorio mexicano a un sujeto de estatura baja que a pesar de que llevaba sombrero de charro, pantalones de charro, bigotes de charro, guitarra de charro, se parecía mucho a Rudy Giuliani. Trump le puso la mano en el hombro y dicen que susurró, go, make México great again. Sí señor, el sujeto cruzó y no se le vio más. En un simpático intento por hablar español, el expresidente Trump pronunció una breve frase y dijo, combo número dos, taco, chalupa, burrito y refresco. Más tarde expresó su rechazo a la migración ilegal, sacó un palo de golf y golpeó pelotas que volaron por encima del muro. No hubo reporte de heridos ni hoyos en uno del otro lado. Por cierto, ayer la organización Trump y su director financiero fueron imputados por delitos fiscales. Claro, eso nada tuvo que ver con la actividad del expresidente tan cerca, cerquita, cerquitica a un brinquito del territorio mexicano, ni con los gritos que le pegaba un sujeto que estaba montado en una camioneta del otro lado del muro. Apúrate pues, vámonos, Trump, que nos vamos. Continuamos, es oficial, Lionel Messi es agente libre. Finalizó su contrato con el Barcelona Fútbol Club. Uf, cuánto suspenso, ¿qué se dice de todo esto? Se especula que Messi podría dedicarse a preparar sándwiches en un restaurante en Madrid, otros creen que piensa dedicarse a moldear interesantes floreros en barro. Todo es posible ahora que Messi es agente libre. Ah, y firmar de nuevo con el Barcelona. Messi lleva tantos años jugando para el Barcelona que este vacío contractual del jugador es comentado como cuando Nelson Mandela salió de prisión 27 años después en Sudáfrica. Messi es libre, es libre. Ahí viene con su barba larga, un pequeño morral con algo de ropa y su corazón está libre de sed de venganza. El último año ha sido tan loco que no me sorprendería que Messi anunciara que inicia una relación amorosa con Bill Gates y juntos deciden mudarse al espacio aprovechando una invitación a viajar en la nave espacial de Jeff Bezos. Eso sí, permítame ser muy, muy, muy serio en lo que voy a decir a continuación. Sin duda, Messi está en proceso de renegociación por firmar de nuevo con el Barcelona Fútbol Club. El equipo va a hacer lo que sea necesario para no perderlo. Qué gran oportunidad para que el astro incluya entre sus condiciones de contrato la extinción del coronavirus y una nueva temporada de la serie Breaking Bad. No estaría genial. Una nueva temporada de Breaking Bad. Breaking Bad, la nueva generación filmada en hermosos escenarios naturales de las altas esferas del poder en Venezuela. El conocido diario deportivo AS. ¿Se dice así? ¿AS? ¿Será AS? Es AS con una sola S para que sepas, por cierto. AS con una sola S. Tampoco es con H y Z. Es AS. El diario AS. Ok. Es un diario español tituló, refiriéndose a Messi y al exjugador del Real Madrid, Sergio Ramos, quien también es agente libre. Dos cracks andan sueltos. Qué gran momento para filmar una película con Messi y Ramos y este otro par de cracas. Telma y Luis. ¿Cómo? No se dice Cracks. No. Cracks también. Ok. Cierto. No se va a poder hacer la película. Sí. Ellas se volvieron locas cuando supieron que la tienda por departamentos Burdines quebró y se lanzaron al vacío. Las dos murieron. El carro quedó intacto. México. El millonario empresario Carlos Slim, a quien vemos en esta fotografía dándole una paliza a Silvester Stallone, que jamás olvidará, pagará, según el presidente López Obrador, los gastos de reconstrucción de la línea 2 del metro en Ciudad de México, de la reconstrucción del rostro de Silvester Stallone. Después de esta salvaje golpiza, no se sabe nada. Pobrecito. Menos mal que le dio con la zurda porque Slim es derecho. Le da con el puño derecho y Rocky no lo cuenta. Bien, el presidente mexicano hizo el anuncio durante su discurso matutino que es bastante aburrido, es lento, tedioso. De hecho, aquí vemos de nuevo a Carlos Slim ofreciéndole 100 pesos a Obrador para que suspenda la rueda de prensa y se gaste ese dinero en golosinas. El presidente López Obrador aprovechó la ocasión para ofrecerle en venta a Slim, otros artículos que tienen exhibición, como el avión presidencial, unos discos en formato de acetato de Pink Floyd y un chipote chillón firmado por un amigo de Chespirito. Daytona Beach, Florida. Escuchen esto, esto es interesante. Probablemente la noticia del día es esta. Aquí voy. Una salida de la carretera interestatal 95 tuvo que ser cerrada durante tres horas luego de que un centenar de palomas mensajeras cayeran de un camión y se negaran a moverse, generando peligro para los conductores. Ahí las ven. Tres horas cerrada la vía por esas palomas que ustedes ven ahí. Uno sabe que el mundo cejo cuando un grupo de palomas se obstruyen el paso de acceso a una carretera por tres horas en los Estados Unidos. Si me dijera que fue en un lejano país asiático donde las palomas son consideradas animales sagrados, te lo creo, pero en Estados Unidos. Nadie podría asustar a esas palomas y decirle, shu paloma, shu, shu paloma, shu. No, no. O lanzarle un poquito de maquillaje al borde de la carretera para que se vayan. No. Pasaron tres horas negociando con estas palomas mensajeras. Bueno, según un comunicado emitido por funcionarios del condado de Volusia, es el peor de los escenarios. Palomas mensajeras que no pueden encontrar sus casas. Y yo digo, ¿en serio, funcionarios del condado de Volusia? ¿Eso es el peor de los escenarios? ¿Qué me dicen de la celebración del centenario del Partido Comunista en China? ¿Vieron el desfile militar? ¿Vieron el desfile militar? Bueno, ajá, pero no. Vamos a volver a las palomas mensajeras en medio de la vía por tres horas. China, el dictador de ese país y sujeto que siempre carga esta cara porque él sabe algo que nosotros no sabemos y quiere que sepamos que él lo sabe y nosotros no. Xi Jinping dio un discurso con motivo del centenario del Partido Comunista. Entre otras cosas dijo que cualquier fuerza extranjera que amenace la soberanía de su país se topará con una gran mulalla de acelo forjada por más de 1.400 millones de chinos. Lo que acabó con los planes de invasión a Beijing de absolutamente nadie porque nadie planea invadir China. El desfile monumental. Increíble, increíble. Estaban todos los soldados, los tanques, los misiles y los más temidos, los científicos del laboratorio de Wuhan. Eso sí dan miedo de verdad. En lo que podría ser considerado una de las estrategias más perversas por conquistar al pueblo estadounidense, Xi Jinping anunció que la moneda local, el yen, pronto lucirá un cambio en su diseño. Aquí está. El nuevo yen, de cariño, Xi Jinping lo llama Yen Law. Mira, posiblemente este haya sido el mejor chiste de los tres meses que tengo yo trabajando aquí, ¿verdad? ¡Wow! Increíble. A mí me encanta. Seguimos. Esta semana se realizó un vuelo, el primer vuelo, un vuelo largo de un carro que vuela. Sí, eso es. El primer vuelo de un carro que vuela, un carro volador. El vuelo duró 35 minutos. ¿Sorprendido con el carro volador? ¿En serio? ¿Qué esperaban que sucediera después del gato volador? Señor, sí, señor, cuando se hacía buena música. Bueno, aquí lo tienen, el carro volador y ustedes se preguntarán, como me pregunto yo, ¿cuántos puestos de este asesoramiento ocupará este carro? ¿Cómo hace para dar la vuelta en la fila del automac? ¿Habrá que sacarse una licencia nueva para manejar el carro a este volador? ¿Las alas siempre son blancas o vienen en otros colores? Bueno, debo denunciar con muchísima seriedad a los supersónicos y a volver al futuro por vendernos la idea de que en el 2010 tendríamos carros voladores completamente desarrollados, más no engendros automotrices que luzcan así. Eso no es un carro que vuela, eso es un avión que parece carro. Nada como los aviones que volaban por allá a finales de los años 60. Ese modelo que ven en pantalla, eso sí era un carro volador de verdad. Observen las alas replegables de colores a los lados. Practicidad, señores, practicidad. El vehículo volador, que fue noticia hace pocas horas, recorrió 80 kilómetros y viajó entre los aeropuertos de Nitra y Bratislava. ¿Deja claro dónde queda eso? ¿No? ¿Ustedes saben? No saben, ¿verdad? Yo tampoco. Al aterrizar en su destino, prosiguió el camino con toda normalidad, como cualquier carro, hasta que tocó pasar el primer túnel. Les debo la imagen porque es terrible. Bien. Bueno, amigos, contando el de esta noche, solamente nos quedan dos programas. Mañana nos... ¿Qué pasó, Luis? ¡Epa! ¡Edo! ¡Venga acá, Edo! ¿Cómo estás? Un aplauso para Edo. Edo, mi querido Edo, artista plástico, Eduardo Sanabria. Edo, qué maravilla. ¿Qué haces aquí? No me digas, no me digas, ya yo sé, ya yo sé. ¿Vienes a interrumpirme porque me encuentras algo emocional? No, no. Disculpa que te interrumpa, pero en verdad que te encuentro algo emocional. Ok, ahí está, pues. Llévatelo, Franco. Juro que esto ya lo había vivido. Juro que esto ya lo había vivido. Mira, mira lo que te traigo. Mira esta belleza. Esto es un afiche catálogo. ¿Qué te parece ese afiche catálogo? Es precioso. Ese afiche catálogo lo van a recibir las personas que vayan a la exhibición que este servidor tiene en City Place Doral. Aquí en Miami. Aquí en Miami junto al Doral Museo Arte Contemporáneo. ¿Cuántas piezas vas a exhibir? Uf, como más de 60. Este es Warhol. Esta es una Yoconda Warhol. Es una Yoconda Warhol. Exactamente. Es increíble. Y todo el que vaya se lo lleva free, gratis, que es lo mejor. Ah, bueno, maravilloso. Y firmado por el artista. ¿Va a ser en el mes de julio? El mes de julio. Ajá. Y esperemos estar un poquito más. Ok, muy bien. Vamos a estar de viernes a domingo, de 5 a 9. De 5 a 9. Genial. Gracias, Edo. Me puedo quedar con este. Me quedo con este. Bueno, está bien, está bien. Ok, allá va. Edo. El gran Edo. Un aplauso para Edo. Qué maravilla. Ok, fantástico. ¿De qué estás hablando yo? Ajá. Que esta noche tenemos un gran programa. Nos visita la actriz, presentadora y modelo Karen Martínez. Y el cantante y conocitor Mario Cáceres. Nosotros tienen. Ya estamos de vuelta con más de Chaten por Megatv. ¡Gracias!